En la primera zona, en la que ha hecho Frank, podemos cortar el ramón más en vertical. En la zona del fenú, como tenemos el taco más estrecho, tenemos que ir apaisando la bolsa. Y en el último tramo, en el tramo del peroné, casi hay que mantener la horizontalidad. Lo que intentamos con ello es que a menor superficie de taco, si yo voy apaisando mi loncha, voy generando una loncha siempre de un tamaño correcto. Y a la vez puedo cortar más pinos, que es algo importante. Bueno, pues ahora nos encontramos en el paso siguiente, que es pasar por ese tercer corte por encima de la bola del cedro. Entonces, aquí leemos en función a, sobre todo al grosor que nos ha quedado en el tercer corte, pues iremos inclinando el corte más hacia atrás o más hacia adelante, para sacar un formato de loncha, pues al final lo que vamos buscando siempre es todo el famón. Es un formato aceptable al paladar, y que no sea ni muy ridículo, ni que tampoco sea excesivamente grande. Entonces, buscando, como digo, ese formato, y por ejemplo en este famón, nos encontramos con esta loncha, que más o menos viene a ser una loncha bastante comestible, ¿no? Yo en este caso, estoy haciendo lo contrario a mi compañero Frank Robles, y estoy metiendo el vento fino para adentro, y el mando hacia afuera. Saco la loncha, no mando a nada, sino con un poquito, como ven, que al final me va a dar también un poquito de estética en este enlatable. También muy importante en esta zona, ya que estamos cortando a contrafibra, y también es en la parte lateral del músculo de la maza, pues ahí sí que tenemos que tener excesiva precaución en el grosor, porque es una zona que suele estar grandita, y aparte también sus cualidades en textura se penalizan un poco con respecto a esta zona. Y entonces, cuanto más finito sea la loncha, luego en el paladar se va a saborear mucho mejor. A ver, ¿no? No sé si comentar más algo, pero no voy a aguantar. Y esto es lo bonito de los estilos de corte. Aquí tenemos un estilo totalmente diferente y un estilo mucho más actual del que habéis visto que ha desarrollado Frank Robles, con el que podría haber desarrollado Frank Robles. Vosotros somos de una época anterior, somos de la época que acabó en el área, y tenemos un estilo totalmente diferente. Este es el estilo que ahora mismo se está saliendo, y a la vez una manera diferente de reemplatar el tercer corte. Esto es un oficio agresano, lo tenemos que entender como tal, y cada uno lo interpreta de una manera. Lo que hace otro diferente a nosotros no está mal hecho. Simplemente es diferente siempre y cuando se haga con coherencia y con criterio. Gracias por ver el video. ¡Gracias!